Hey, hey Tengo la ayuda de mi padre Tengo la gracia del Señor Tengo un amor que me persigue Tengo la gracia de mi Dios Yo le soy fiel porque les puedo De Él viene mi inspiración Él es el autor de mi alabado y no sé Yo solo soy el transmisor Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Yo me gozo plantándole a Él Porque Él es Dios de Israel Yo me gozo cantándole a Él Porque Él es bueno, Él es mi rey Enamoradito de mi rey Oye, Abraham Tengo el respaldo de mi padre Tengo la ayuda del Señor Tengo la ayuda del Señor Tengo ese amor que me persigue Tengo la gracia de mi Dios Yo le soy fiel porque Él es bueno Yo le soy fiel porque Él es bueno Él es toda mi inspiración Él es el autor de mi alabanza Yo solo soy el transmisor Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yo me gozo cantándole a Él Él es Dios de Israel Yo me gozo cantándole a Él Porque Él es bueno, Él es mi rey Yeah, yeah Yo le soy fiel porque Él es bueno Él es toda mi inspiración Él es el autor de mi alabanza Yo solo soy el transmisor Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yo me gozo cantándole a Él Él es Dios de Israel Yo me gozo cantándole a Él Porque Él es bueno, Él es mi rey Yo me gozo cantándole a Él Porque Él es Dios, Él es mi rey Yo me gozo cantándole a Él Porque Él es Dios, Él es mi rey Porque Él es Dios, Él es mi rey Él es mi rey Yo me gozo cantándole a Él Porque Él es mi rey Yo me gozo cantándole a Él